En el 2021, los ciudadanos de la provincia de Chincha han desarrollado con éxito competencias que benefician a su entorno cultural, social y laboral, contribuyendo al desarrollo local, regional y nacional, teniendo como base una comunidad educativa integradora y participativa, con directivos, docentes y padres de familias competentes, comprometidos con la calidad y equidad educativa, contando con infraestructura, recursos y tecnología adecuada para la formación integral de las personas desde la primera infancia, promoviendo estilos de vida saludables, dentro de una cultura de paz ambiental y ecológica, afianzada en la práctica de valores y la identidad local. Todos somos Copa y podemos construir juntos la mejor educación del mundo. Eso venimos haciendo desde hace más de tres años y lo estamos logrando. Necesitamos que tú también te sumes al cambio. Todos somos Copa y 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 Todos somos Copano.